En conferencia de prensa, el capitán de navío Galeazzi dijo, confirmó que el capitán del submarino había avisado de una falla en las baterías y una vez más, también dijo que las siete llamadas no pertenecían al submarino. Por primera vez, la Armada informó oficialmente desde la base naval Mar del Plata que Lara San Juan reportó hace cinco días antes de desaparecer, que estaba averiado con problemas de baterías y se le ordenó el regreso a esta base. La búsqueda, como les dije ayer, no ha cesado en ningún momento, han continuado durante toda la noche. Por el día de hoy, si van a ver acá en la base de la Armada Mar del Plata, que va a entrar el destructor Sarandí y después una Corbeta 140, estos buques ya han sido relevados en sus áreas de operación. O sea, no son buques que están replegándose, sino que fueron relevados en el área de operación y ahora están viniendo a revestecerse para luego continuar con la búsqueda. También ya se comunicó que las comunicaciones satelitales, ya saben que fueron analizados al espectro, más de 400 señales y la empresa satelital confirmó que no eran del submarino San Juan. Las condiciones meteorológicas han seguido adversas, pero bueno, el parte meteorológico de hoy nos dice que mañana ya estaría disminuyendo, con lo cual la efectividad de todos los sensores, los radares, la búsqueda visual, las aeronaves que estamos haciendo en superficie, esperamos que va a tener un mayor porcentaje de efectividad, con lo cual eso es algo alentador para el día de mañana. Pese a la falta de indicios sobre la suerte del submarino, continúa intensamente la búsqueda. A esta hora regresaron dos de las naves aquí a la base naval de Mar del Plata para reabastecerse. Seguimos con todas las hipótesis. Es cierto que el submarino ya cumplió la fecha que tendría que haber entrado y con el margen que se venía tomando, de acuerdo a que haya tenido una falla en sus baterías y haya venido más despacio, pero seguimos con todas las hipótesis.